Denuncian penalmente a policías golpeadores Investigan a periodistas por crimen de policía Y apareció asesinado el presunto autor de Matanz en Reynosa Bienvenidos al Caporal del 28 de Julio, ¡comenzamos! 9 personas quedaron atoradas ayer en un teleférico en Taxco Guerrero Y bueno amigos, lo que acaba de ocurrir es que se quedó atorada una canastilla del teleférico A mitad de recorrido, miren ahí está, es color verde Protección Civil del Estado informó que esto ocurrió alrededor de las 5 y media de la tarde Cuando se fue reportada la caída del cable que hace contrapeso justo en el teleférico Sin afectar el cable principal Ante la emergencia, Protección Civil del Estado se tuvo que trasladar al punto Así como policías estatales, afortunadamente todas las personas fueron rescatadas ilesas Ya vean, ya el señor ya está, ya está llegando sano y salvo A la casa en construcción aquí en el barrio de la mulata de Taxco de Alarcón Vamos con unas breves informativas, actualización de temas que te he traído a este canal Recordarás, el pasado 23 de julio te traje este video a este canal Sobre el caso de Cárdenas, Tabasco Cuando una mujer fue detenida, presuntamente por alterar el orden público Estando ella en estado de ebriedad Fue sometida por policías, la subieron a una patrulla Y una vez que ya estaba sometida, una vez que estaba indefensa Fue golpeada por los policías Según quedó consignado en una grabación Pues desde entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos Ya pidió justicia sobre este acontecimiento La mujer detenida ya fue identificada Ya se conoce su nombre como Laurenis Ricardes Y también ha emitido ya declaraciones sobre lo que ocurrió Dijo sí, tomó unas cervezas Pero aseguró que los policías llegaron de pronto No le dijeron de qué la acusaban Sin entender ella por qué fue golpeada por los municipales Lo último que se ha sabido del caso Es que la mujer decidió denunciar penalmente Ante la Fiscalía Estatal a los policías Al par de policías que la agredieron Los cuales ya desde que se supo Desde que se hizo público el video que te voy a mostrar nuevamente Pues fueron cesados del cargo Del cargo para estar bajo investigación El pasado lunes te informé del asesinato de una mujer policía De su padre De la mujer que le ayudaba con el cuidado de los hijos Así como de un hombre que no fue identificado en el lugar Esto ocurrió en El Salto, Jalisco En un hecho extraño Por el hecho de que ellos iban circulando en un vehículo Fueron alcanzados por otro vehículo En donde adentro iban hombres armados Aproximadamente ocho hombres armados Los obligaron a bajarse Y cuando baja tanto la policía como sus acompañantes Pues abrieron fuego en contra de ellos Ayer el fiscal del estado de Jalisco Gerardo Octavio Solís Ofreció ciertos detalles sobre las líneas de investigación Que están siguiendo para tratar de saber Qué es lo que ocurrió Por qué agredieron no nada más a la policía Sino también a las personas que la acompañaban Y ha dicho que al menos hay dos líneas de investigación Uno, que la agresión pudo ser derivado de una detención importante Que esta policía realizó el mes pasado O dos, también ella había denunciado amenazas Luego de que atendió en plena jornada electoral Un altercado con personal del candidato a la alcaldía Por el PRI, Joel González En un hecho en donde pues fue agredido Un representante de casilla de Movimiento Ciudadano Por presuntos peristas Caso que está bajo investigación Aunque se trata de dos líneas de investigación Si hay una cosa en común Que investigan si la policía fue asesinada En represalia por el ejercicio de su labor El móvil, bueno, nosotros La hipótesis inicial de la que estamos partiendo Es una represalia seguramente por el trabajo que desempeñaba El pasado lunes te traje a este canal este video Estás viendo en pantalla la imagen miniatura del video Narcos anuncian paz Bueno, te informé que este lunes Al inicio de esta semana Aparecieron varias narcomantas En varios municipios Tanto de Tamaulipas Como de San Luis Potosí Narcomantas En donde grupos delictivos afirmaban Que grupos delictivos antagónicos Afirmaban que habían llegado a un pacto A una tregua de paz Lo que llamó la atención Es que sean los grupos delictivos Quienes hablen de paz Y no las autoridades Las que estén diciendo a los ciudadanos Que finalmente lograron llevar paz A los municipios Y se abrieron varias dudas Tras el despliegue de estas narcomantas Como si en verdad existe esta tregua Este pacto Y si en los hechos Será efectivo Los firmantes Como puedes ver en pantalla Te estoy compartiendo imágenes de estas mantas Los firmantes fueron El cártel del Golfo Escorpiones de Matamoros Tampico Grupo Rojo Y Metros No firmaron Y es de destacar también Por el hecho De que son grupos delictivos Que tienen presencia en la zona El cártel del noreste De Nuevo Laredo Tampoco Zetas Vieja Escuela Y Grupo La Columna Armada De Hidalgo En medio de todos estos acontecimientos Ayer Cuatro agentes del grupo de operaciones especiales De Tamaulipas Que realizaban labores de videovigilancia En la colonia El Anhelo Detectaron una camioneta sospechosa Con varias personas a bordo En cuanto Se percataron estas personas De la presencia de los policías Huyeron Y entonces se inició la persecución Una persecución Que inició en la colonia El Anhelo Pero que pasó por la colonia La Laguna Lázaro Cárdenas Y terminó en la calle Veracruz Donde hay una plaza pública Allí Las personas sospechosas Que iban huyendo Deciden abrir fuego En contra de los policías De acuerdo con la versión De las autoridades Los policías Repelieron la agresión Abatieron a dos delincuentes A dos presuntos delincuentes Y otros dos lograron escapar A pie Esto fue un acontecimiento De ayer Otro más Esto ocurrió también ayer Pero en la madrugada Fue que Fueron encontrados Encontradas dos personas muertas Al interior de una camioneta En la carretera Que comunica Reynosa Con Río Bravo Inicialmente Sobre esta noticia No se tenían detalles Solo La aparición De dos personas asesinadas Autoridades No habían identificado A las víctimas Y mucho menos Sabían Quienes eran los agresores La sorpresa llegó La sorpresa llegó Hoy Muchas horas después Cuando fue confirmado Inicialmente Extra Oficialmente Posteriormente Ya Por las autoridades De la Fiscalía De Tamaulipas La identidad De al menos Uno de los De las dos víctimas Han señalado Que uno de ellos Era Edgar Valladares Hernández Alias El Maestrín Líder de la célula Los Escorpiones En la cual Pertenece Al cártel Del Golfo Autoridades Responsabilizan A El Maestrín Por el asesinato De 15 personas Recordarás El pasado 19 de junio En Reynosa Tamaulipas Cuando grupos armados Salieron a las calles Abrieron fuego En contra de civiles Al menos En 11 puntos Distintos En un mismo día Y Sobre el otro La otra persona Encontrada Muerte En la camioneta No se ha No ha sido Identificada Aunque Ya hay algunos medios Que lo Identifican Como escolta De El Maestrín Por cierto El Maestrín Según autoridades Fue encontrado Con rastros Con huellas De tortura Y Al menos Tenía una Identificación Lo cual permitió Saber Que se trata De El mismo Tras Tras la Identificación De los cuerpos O del Maestrín En este caso Ha ocurrido Algo peculiar Un fiscal Consideró Que Por Tratarse De quien se trata Los cuerpos Podrían ser rescatados Por los cómplices Por lo cual Pidió el envío De agentes Para custodiar El servicio médico Forense En donde se resguardan Los cuerpos Actualmente En el CEMEFO Hay Tanto ministeriales Agentes ministeriales Como Policías estatales Cuidando Cuidando el inmueble Para evitar Que lleguen Personas armadas Y rescaten Los cuerpos Como ha ocurrido Como rescates Que han ocurrido En semanas pasadas En días pasados Pero no necesariamente De personas abatidas Sino De personas detenidas Temas que te he traído A este canal El hecho El hecho Abre más dudas Y más preguntas Este hecho Este asesinato ¿Se trata De algo Producto De la tregua Anunciada Por los grupos Delictivos O es el inicio De una nueva Confrontación Ante que estamos En Tamaulipas Del maestrín Se supo Cuando Jonathan B Así lo identificaron Las autoridades El primer detenido Por la matanza En Reynosa Y también El primer vinculado A proceso Por el mismo hecho Cuando Jonathan B Fue interrogado En el hospital Y aseguró Que fue El maestrín Quien ordenó Esta matanza Con el objetivo De calentar La plaza En Reynosa Y Pues Matando O que lo que ordenó Fue matar A diestra y siniestra En la vía pública Recordemos Recordemos Ese Pues Polémico Interrogatorio Al primer detenido Por La matanza En Reynosa En donde Sale A la luz Sale la acusación De El maestrín Encontrado Asesinado En la madrugada De ayer No olvides Reventar el botón De like Compartir Y suscribir Te veamos el video Nos vemos al rato Con más información ¿Para quién trabajas? Para la gente Maestrín Maestrín ¿Por qué mataron Tanta gente? No, no, no Andaba fuera En la otra ¿Eh? Andaba Andaba Allí Allí andamos Allí andamos También Y ahí sales En los videos Sales En los videos Sí, pues andamos En la otra ¿Eh? Andamos En la otra ¿Para la gente Que mataron Andaba jalando Con los de aquí ¿O qué? Ah, ojalá Ese Ahí andabas ¿Eh? ¿Pero por qué mataron? Para que se calentara La plaza ¿Eh? Para que se calentara La plaza ¿Para que se calentara La plaza? ¿Y dónde está Maestrín? Ah, pues para que se calentara La plaza ¿Eh? ¿A dónde está Maestrín? ¿Eh? La maestrín Tendido Grau ¿Qué?